¿Cuál es la fórmula mágica para que todo esto suceda? La tenemos nosotros. Vamos a dejar ya de buscarla afuera. Nosotros somos creadores de nuestra vida. ¿Cómo se produce? Sintiendo, pensando y teniendo la fe de que todo lo que queremos, de que todo lo ansiado, todo lo que queremos materializar en nuestra vida, somos merecedores de ello.